Saludos, ¿qué tal están? Abrimos aquí un nuevo proyecto, un espacio que se recupera en esta casa, en Diez Televisión y en la cadena SER, para establecer un punto de encuentro con la actualidad y con el pulso diario de nuestros municipios. Como la plaza central que todos los pueblos y ciudades tienen, ese foro es también un lugar para dialogar, para analizar, para intercambiar impresiones. Una plaza de nuestros pueblos donde cada semana queremos invitar a sus protagonistas para que nos muestren lo que ocurre y realmente lo que interesa a nuestra gente. Hoy inauguran este espacio público tres alcaldes, los de los municipios de Bejíjar, de Ibros y de Lupión, ayuntamientos que ya están, por cierto, trabajando en un proyecto para asociar los cuerpos de la policía local de estos tres municipios. Es un buen ejemplo de colaboración entre las administraciones que, en este caso, buscan mejorar y hacer más efectivo este servicio para la ciudadanía. Esto, además, en un contexto en el que se plantea la puesta en marcha de la nueva ley de policía local de la Junta de Andalucía. Vamos a saludar, por tanto, ya a nuestros tres invitados, a nuestros tres protagonistas en esta plaza de los pueblos, en esta primera entrega. Y comenzamos por el alcalde de Bejíjar, Diego Soriano. Alcalde, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por atender la llamada de este programa que recuperamos ahora. Juan Matías Reyes, alcalde de Ibros, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hablar un poquito, ¿no?, de este asunto. Así es, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Gonzalo Rus, alcalde de Lupión. Buenas. Muchísimas gracias por venir. Pues nada, igual que los compañeros, encantado de estar aquí con vosotros. Si os parece, vamos a intentar analizar este, precisamente, punto de encuentro, que es esa asociación de las policías locales, pero bueno, podemos hablar tranquilamente de otros temas que interesen en sendos municipios. ¿Cómo ha surgido, Diego, alcalde, esta iniciativa? Esta es una, bueno, en verdad, una iniciativa que nace con dos personas que no están aquí, como son Luis Carmona, en su momento alcalde de Ibros, ahora diputado de Empleo y de Andrés Gárate, alcalde de Bejijar, en el que nace el proyecto, la idea de unificar a las policías de Bejijar a Ibros, que en su momento fue denegado, porque aunque los que vivimos en la zona creemos que Ibros y Bejijar son limítrofes, no es así. En medio chocan el término de Lupión y el de Baeza e impiden que Bejijar e Ibros sean limítrofes, por lo que se echó para atrás. Y cuando empezó el mandato 2019, nos reunimos los tres alcaldes, el acuerdo plenario ya está aprobado en los tres ayuntamientos y es un proyecto que nace antes de que llegue la actual ley de policías, por lo que, bueno, pues nosotros ya esta tarea la tenemos un poco avanzada y evidentemente nace por, entre todos los municipios, configurar un cuerpo de policías con suficientes efectivos que presten un servicio de calidad permanente en el que la policía esté disponible y al alcance de los vecinos durante todos los días de la semana y en turnos en los que prácticamente haya presencia policial prácticamente todo el día, todos los días de la semana. Algo que ya iniciamos, ahora, en 2023 que estamos, y bueno, volviendo a estar los tres alcaldes, yo vi un periodo que me he tomado de excedencia, pues volvemos a retomar el proyecto y nos reunimos en el salón de plenos del ayuntamiento de Bejijar con el jefe de la policía local, que también está bastante motivado con este aspecto de poder prestar ese servicio a los vecinos que mejoren su calidad de vida, que les proporcione tranquilidad en esa vigilancia constante y en esa atención de todos los servicios que presta la policía y retomamos el proyecto y lo hicimos público, creo que fue la semana pasada, y pues bueno, ahora ya dando los pasos, ver si los acuerdos plenarios que teníamos en 2020 cumplen o no con esta nueva ley, por si hubiera que modificar algo y configurando pues ya lo que sería el desarrollo de los convenios, de cómo asociar, de cómo cubrir los gastos, la proporción de agentes que tendría que poner cada municipio y hasta ahí. Puedo leer porque esto está en pleno proceso. Claro, ahora hablamos de... Y es la cuestión que vamos a llevar de aquí. De cómo va el procedimiento, de cómo se pondrá en práctica, pero vamos a conocer también cuál era la necesidad de cada municipio. Juan Matías, alcalde, ¿cuál era esa necesidad para llegar a este punto? Pues como bien ha dicho Diego, una de las principales necesidades es cubrir lo que son los turnos y las necesidades del ciudadano. De hecho, como ha nombrado los anteriores alcaldes, pues fue el punto que vieron donde, en este caso nosotros, hay servicios que no los puedes cubrir. Ahora mismo con el personal que tenemos, o cubren mañana o cubren tarde. El proyecto era interesante, además es necesario y ahora con la nueva ley de policía locales, pues nosotros ya lo teníamos planteado, donde no va a venir bien a los tres municipios. Se vio, como ha dicho Diego, pues que al final podíamos ser limítrofes en el otro sentido, lo que es Vergijas, Lupión y Ibro, por la zona de... Nosotros llamamos la carretera cercana, la carretera de Lupión o Estación de Baeza. Entonces ahí cumplimos los requisitos y vamos a cumplir lo que son las necesidades de poder cubrir los servicios mañana, tarde y noche. Depende también de los policías locales que podamos tener en el total del convenio y darle una cobertura muchísimo mayor y más interesante para los ciudadanos del municipio. Gonzalo, Lupión era ese municipio que se ha terminado de hermanar, ¿no? Decía, por que fueran limítrofes, ¿no? Los tres. Sí, sí, efectivamente. Como Ibro y Vergijas no se tocaban el término en ninguno de los puntos, pues el único pueblo que coincidía, bueno, era Baeza y Lupión. Baeza tiene su policía ya regulada y nosotros, pues la verdad que con este proyecto, pues nos veremos casi más beneficiados que Vergijas y Ibro porque es un pueblo mucho más pequeño y donde el servicio es mucho más pequeño que se está dando en Vergijas y en Ibro y que gracias a este proyecto, pues posiblemente, como han dicho los compañeros, este servicio se va a prestar a la ciudadanía y va a ser mucho mejor para la gente de nuestro pueblo. Pero, Juan Matías, porque vamos a recordar las cifras, estamos hablando de un cuerpo cuando esté integrado de 10, ¿no? ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo va? Sí, bueno, Vergijas, ellos tienen ya sus cuatro policías locales formados. Nosotros, ayer, se hizo lo que es la prueba ya física para la plaza, para tener tres policías. Ahora mismo tenemos uno y una auxilia y ahora sería ya el segundo policía. Pero en la contabilidad ahora mismo estamos tres y cuatro Vergijas siete. Lupión tiene uno y el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros también es, pues, digamos que lleguemos a 10 policías para que los servicios puedan ser de calidad, puedan ser servicios amplios, donde podamos darle la cobertura, como hemos dicho, de tener los tres turnos de servicio en cada municipio. Independientemente del día a día, que es fundamental, como decía el alcalde de Vergijas, ¿no? También hay puntos en el año, ¿no? Momentos en el año en que se duplica la población, por ejemplo. Me viene a la cabeza unas fiestas patronales, ¿no? Aquí también es fundamental. Sí, ese es uno también de los principales motivos donde todos hemos coincidido y no hemos puesto vano a la obra. De que luego vienen las fiestas y siempre tienen, de hecho, nosotros tenemos convenios firmados con la policía local de Vergijas, que son los que nos hacen, digamos, la ayuda o el servicio complementario para que en las fiestas podamos tener más policías locales presentes ese día. Entonces, una de las mejores que vamos a tener es que cada municipio en sus fiestas, bueno, en todas las fiestas que vamos a tener, vamos a tener la seguridad de que van a contar con agentes suficientes para poder cubrirlo. En el caso de Lupión, ¿cómo es, Gonzalo? Pues, mucho más precario. Como he dicho, tenemos solo un solo policía que trabaja a turno de mañana solo, o sea que prácticamente a las tardes y a las noches no tenemos ese servicio cubierto. Y, claro, con este proyecto, pues, la verdad que seríamos los más beneficiados porque tendríamos este servicio cubierto prácticamente todo el día y toda la semana. Y luego, pues, como bien ha dicho Juan Matías, nosotros el tema de cuando llegan los festivos, ferias de los municipios, pues, tenemos también un convenio firmado con Vergijas. Bueno, esto es un problema que se está agravando, lleva unos años agravándose. Antiguamente, pues, sí, es verdad que firmamos convenios con otros ayuntamientos, pero de aquí a unos años atrás, pues, estábamos teniendo más problemas para cubrir este servicio, sobre todo en ferias y fiestas. ¿Por qué se da? Pues, no sabemos si es por motivo del gobierno local que haya o por motivo de la policía que no quieren o no tienen los efectivos necesarios para que presten estos servicios fuera de sus municipios. Hemos tenido muchos problemas, de hecho, este año nosotros en las ferias, pues, solo hemos podido traer a dos policías, cuando normalmente teníamos cuatro o cinco policías que venían de otros sitios y en Baeza hemos tenido convenios con Villanueva de Arzobispo, creo que también, pero claro, ahora ya nos hemos visto abocados a tenerlo con, bueno, somos alcaldes, somos conocidos, pues, muchas veces nos echamos una mano y hablamos entre nosotros y hemos llegado al acuerdo y hemos firmado los convenios para las ferias, para eso, para no vernos solo en el tema de la protección de la ciudadanía y tener la máxima policía posible. Ahora, con este proyecto, pues, prácticamente ese problema no lo tendríamos, porque a la vez más efectivo, pues, posiblemente, pues, cuando lleguen las ferias, tanto de Ibervejija o Lupión, pues, se dotaría este servicio o se reforzaría para el tema de las ferias y fiestas. Diego, ¿cómo son, precisamente? ¿Cómo va a ser ahora el procedimiento a partir de ahora? Bueno, el procedimiento, ahora, pues, estamos recuperando los acuerdos plenarios que teníamos en el año 2020. Tenemos que analizar si con esta nueva ley, supongo que ahora hablaremos también algo de la ley, con ese acuerdo basta y ahora configurar, pues, lo que sería el convenio, hay varios parámetros que tenemos que ajustar, ¿no? Si ese cuerpo de diez policías va a prestar servicio en los tres municipios, pues, tendrá que haber una equiparación salarial, de condiciones, de convenio, en la que esto esté acordado, más o menos, pues, ver la turnicidad y ver cómo se configura todo esto. Y luego, pues, supongo, entiendo que habrá que, en ese asociacionismo de los municipios, habrá que crear una partida presupuestaria conjunta donde, pues, se aborden gastos de uniformidad, vehículos... De mantenimiento, ¿no? De mantenimiento de lo que es el equipo de policía. A nivel de lo que es concienciación, si es verdad que lo tenemos muy interiorizado, los tres municipios, lo que buscamos también, porque se ha planteado también la posibilidad de poder incorporar algún municipio más, pero incurriríamos en el mismo problema que tenemos con la Guardia Civil. Es decir, la Guardia Civil tiene poco efectivo, cubre mucho espacio, puedes necesitar los llamas y que se encuentren en Cabra del Santo Cristo, por lo que, al final, el turno de su ronda se les pasa en carretera. Tampoco queríamos que la policía local de los tres municipios tuviese desplazamientos muy largos. En este momento estamos hablando de pueblos limítrofes, los que en cinco minutos, ante una emergencia, o diez minutos, un policía puede desplazarse de un pueblo a otro sin ningún tipo de problema. Y, pues, en esas circunstancias son las que estamos ahora. Bueno, empezaremos pronto a contrastar todas esas cuestiones, ponerlas sobre la marcha, y atendiendo a que en menos de cinco años obligue a esta ley o a extinguir la policía, el cuerpo de policía en municipios de menos de 5.000 habitantes, o a tener cinco efectivos por municipio, o a agruparse. Nosotros en ese aspecto, como mentalizado estamos, y el acuerdo plenario de 2020 espero que seamos ágiles y podemos llevarlo bien. Además, la comunicación entre los secretarios e interventores también de los tres municipios es ágil y es distendida. Y, pues, bueno, son prácticamente más cuestiones administrativas de cumplir las cosas en cosas tal que de voluntad, la voluntad está encima de la mesa, y con ganas, con ganas, con ganas de poder contar con esos días efectivos. Son cinco parejas, que hay que tener en cuenta que luego hay que hacer vacaciones, que luego pueden venir bajas, pero con cinco parejas se puede cubrir muy bien el servicio y la atención, que mejore la convivencia en el día a día de todos los habitantes de los tres municipios. Estamos hablando de una población entre los tres, de unos 6.000, 7.000 habitantes. 7.000, 7 no llegará, no llegará a 7. Pues ya que ha sacado el tema, voy a preguntaros precisamente por esa ley de policías locales de la Junta de Andalucía. Bueno, una impresión y que nos contéis más o menos cómo funcionaría, cómo es su aplicación. Bueno, lo poco que conozco yo, que hemos estado viendo, una ley de policía que para mí llega tarde y encima mal, porque prácticamente a los pueblos pequeños de menos de 4.000 o 5.000 habitantes que no tienen los cinco efectivos, pues si no crean plazas nuevas, pues se debería extinguir ese cuerpo de policía. Es un servicio que se está prestando y que es necesario para los municipios y que a no ser que dé la casualidad o las circunstancias de, por ejemplo, como nosotros, nuestros tres municipios que están juntos y muy cerca, pues ese servicio lo van a perder. El otro día cuando tuvimos una reunión estuvimos hablando de que conocemos la orografía de la provincia de Jaén y que hay mucha parte que sierra y que los pueblos están muy distantes unos y otros y entonces habrá municipios que no puedan adaptarse a esa nueva ley y que posiblemente tengan que quedarse sin policía. Y claro, yo creo que es una necesidad muy grande de que un municipio tenga una policía o un servicio de policía que regule las normativas que hay en el municipio y sobre todo la cordialidad y el vivir de cada día de los ciudadanos. Juanma Díaz. Bueno, nosotros vamos a coincidir perfectamente en lo que ha dicho Gonzalo, los tres pueblos coincidiremos. La ley pues así, yo le veo que todavía tiene alguna laguna y hay que modificarla, que creo que se modificarán porque está claro, a los pueblos pequeños pues a nosotros nos dejan desamparados. Nosotros la casualidad que tenemos es que hemos podido conseguir y que tenemos lo que es estar limítrofes por algún lado, pero hay muchos municipios que va a ser imposible y luego sobre todo en el recorrido que tienen. Hay pueblos aquí, pueblos aquí, que no van a conseguir que sean limítrofes, que van a tener muchísimas dificultades y la policía local sabemos que es necesaria en cualquier municipio y sobre todo por darle la cobertura y la tranquilidad a la ciudadanía. Yo espero todavía que esa ley tenga modificaciones porque creo que la tendrá, porque tiene todavía lagunas que hay que pulir y que verdaderamente al final sea al beneficio de los municipios, sobre todo los municipios pequeños, que tenemos todos esos inconvenientes, inconvenientes de que se sabe que en un municipio de dos mil y pico habitantes cubrir la plaza de cinco policías locales es un presupuesto bastante desorbitado. Además, en vuestro caso ya tenéis el trabajo adelantado, ¿no? Como se ha comentado aquí. Sí, nosotros de hecho teníamos un poco la tranquilidad de que nosotros estábamos trabajando, como ha dicho Diego, como estuvieron trabajando lo anterior alcalde, que se estaba trabajando desde el 2015-2016 y nuestro objetivo o nuestros pensamientos eran de que nosotros, sin que saliera todavía la ley, de que nosotros nos teníamos que unir y formar el cuerpo de policía local por el beneficio al ciudadano, por el beneficio al municipio, por dar la mayor cobertura y sobre todo por darle los mejores servicios y las máximas horas posibles que puedan estar, digamos, pendientes de cada municipio. De hecho, pues esto ya para nosotros, digamos, para nosotros, es un pequeño, digamos, bien, en el sentido que nos obliga a que seamos más rápidos, porque una cosa que ya teníamos prevista, de que ya la desarrollemos y en breve, como ha dicho Diego, en los procesos ya administrativos, en muy breve, pues tengamos ya lo que es el convenio y ese cuerpo formado para poder estar ya funcionando. ¿Y qué opina el alcalde de Bejijar? Yo, a mí hay cosas que me molestan de esta ley y me molestan porque el actual gobierno de la Junta de Andalucía ha adquirió un hábito en el que trata a los ayuntamientos pequeños con poco cariño. Y voy a decirlo así, voy a intentar ser educado. No puede ser que se invada de esa manera las competencias y la autonomía de ningún ayuntamiento, por pequeño que sea. Es decir, el problema que le genera esta ley a municipios como Lupión es insalvable. Es decir, pero es que se hace además sin consultar con los alcaldes, sin consensuar absolutamente nada. Y en esta forma que tienen de tratar a los municipios pequeños, yo creo que muy poca gente habrá satisfecha en el aspecto de la ley. No se puede marginar a un municipio pequeño. Cuando todo nos hace poner a trabajar sobre políticas de reto demográfico, es para poner el foco precisamente en la despoblación. Y privar a un pueblo de policía, poner a su policía a extinguir, lo que hace es favorecer la despoblación. Un pueblo inseguro, yo no quiero residir aquí, quiero irme a otro lado. Y son políticas que vienen muy en contra de todas las tendencias de municipalismo, que creo que se tienen que defender por parte de las administraciones públicas. Los ayuntamientos ya somos mayores de edad. Los gestores del ayuntamiento no somos, del ayuntamiento de pueblos pequeños, no somos más torpes, ni no sabemos gestionar, ni no sabemos hacer las cosas, porque un ayuntamiento tenga 5.001 habitantes y otro tenga 4.999. No pasamos a hacer pueblos de tercera división. Y si el propio gobierno andaluz pone los parámetros para marginar a los municipios pequeños, lo que está fomentando es poco menos que la despoblación. Luego, lo hacen como últimamente se viene haciendo todo, con los municipios pequeños. Yo invito y tú pones. Es decir, están sacando leyes, están sacando normas en las que se nos asignan responsabilidades, en las que se nos asignan competencias, en las que nos obligan a extinguir a la policía o llevártela a 5 agentes, pero no ponen recursos de ningún tipo. Tiene muchas carencias, es una ley que era muy esperada, la de las policías locales, pero que yo creo que una vez que se ha publicado no deja satisfecho a nadie. Es muy mejorable. Y esto ya es algo que venimos sufriendo los municipios pequeños, esta dejadez y esta desfachatez a la hora de gobernar, que estamos recibiendo por trato del gobierno andaluz y que los vecinos tienen que conocer. Y haces bien en preguntarme y tenía ganas de contestar esto. Me parece una desfachatez. El trato que estamos recibiendo por parte del gobierno de Andalucía, los municipios de menos de 5.000 habitantes, porque cada paso que dan parece que lo que quieren hacer es extinguir esos pueblos pequeños, cuando en todas las políticas, Agenda 2030, Gobierno de España, todo hace indicar que para evitar la despoblación, para evitar esa España vaciada, hay que hacer políticas municipalistas y de retos demográficos. Y toda esta línea, si hay alguien que piense diferente y que me lo diga, lo que favorecen es que los pueblos se vayan despoblando poco a poco. Y lo que hay que hacer, entiendo yo, como alcalde de municipios pequeños, es proteger a los pueblos pequeños, darle los recursos y que se desarrollen en las mismas condiciones que un ciudadano de Bejíjar sea un ciudadano de primera, que un ciudadano de Lupión o de Ibro sea un ciudadano de primera, y que pueda desarrollarse plenamente en su municipio con las mismas condiciones que un ciudadano que viva en una capital de provincia. Y estas políticas no hacen absolutamente nada a favor de eso. Desde luego el tema del reto demográfico e igualdad de oportunidades entre los municipios da para otro programa del que hablaremos. Recojo precisamente ese guante. Así que quisiera preguntaros sobre otros proyectos en los que los ayuntamientos pueden colaborar, se pueden asociar. Por ejemplo, Juan Matías, hablábamos antes a micrófono cerrado del servicio de grúa también, por poner un ejemplo. Sí, otro de los servicios que también ya venía pendiente, habíamos hablado, sobre todo ese servicio, puesto que nosotros también tenemos otra necesidad, puesto que como no podemos cubrir los días o los suficientes días y los fines de semana, con la policía local tenemos también otro problema añadido, que es que tenemos vados y que no le podemos dar servicio. La gente saca su vado, estaciona, no tenemos ni grúa, no tenemos ni policía local. A partir de ahora las expectativas son mucho más altas, en el momento que tengamos ya el cuerpo, pero no solamente porque ya tengamos el cuerpo de policía local, tengamos ya el convenio ya firmado y cerrado y funcionando, sino que también nosotros necesitamos un servicio de grúa antes. Con Gonzalo lo estuvimos hablando, hemos hablado ya varias veces, de que hasta que salga ya todo este proyecto y ya funcione, veamos ya que ya es una realidad y estamos en plena disposición, pues la necesidad que tenemos ahora mismo es también tener un servicio de grúa, un servicio de grúa que pueda atender al ciudadano, mientras no tenemos, por lo menos, Diego no tiene ese problema ahora mismo, pero bueno, también estamos de que se pueda incorporar, pero nosotros sí tenemos el problema de que ahora mismo en los turnos, que no tenemos policía local, pues te pueda estacionar o aparcar cualquier vehículo y lógico y normal que el que tiene su vado necesite o llame y tenga un servicio de grúa. Y entonces es otro proyecto que también estamos intentando desarrollarlo. En este caso, Ibros y Lupión, ¿no? Ahora mismo nosotros lo habíamos hablado, Ibros y Lupión, también lo hablamos con Diego, pero bueno, ahora mismo la necesidad que más tiene es Ibros y Lupión de tener un servicio de grúa. Pues cuéntanos, contadlo, ¿cómo vas? Bueno, pues esto nació con las necesidades que teníamos y como somos, aparte de alcaldes de nuestro municipio, somos compañeros y amigos, pues muchas veces hablamos cosas y una de las cosas que salió en una conversación fue esa, que ya que teníamos el problema de la policía, pues ese problema de la policía arrastraba un problema que era el tema de los vados en nuestro municipio, vados que la gente solicita, que se le concedan esos vados, pero que luego prácticamente ese servicio no lo podíamos prestar nosotras, porque no es la primera vez que estamos en, sobre todo en los pueblos pequeños, no sé si a ellos les pasan, pero que están en casa y te llaman algún vecino, oye que me han aparcado un coche y tengo que salir de viaje y no puedo sacar el coche y claro, ya como ahí prácticamente nos conocemos todos, pues intentamos, bueno, de este coche, qué matriculado, qué tipo de coche es y más o menos, pues como nos conocemos todos, pues intentamos solucionar el problema, pero ese problema a lo mejor puede ser puntuado un día, porque cualquier persona puede llegar al municipio y aparcar un coche malamente y tú no conoces ese coche y el problema lo tienes generado ahí, y entonces pues esto llevamos bastante tiempo hablándolo, Juan Matías y yo, el tema de que tenemos que este servicio, hay que cubrirlo lo antes posible para que los vecinos tampoco se quejen y porque es verdad que si tú has contratado un vado, ese servicio se te tiene que prestar y claro, la administración está para eso, para hacer cumplir eso y nosotros lo habíamos hasta que empezara la policía, pues a través de una empresa externa, pues contratar a una grúa que nos cubra el servicio y que cuando no tengamos nuestra policía, pues que los vecinos puedan llamar a este servicio de grúa y que la grúa pueda retirar los vehículos y quitarnos de ese problema. Y como comentas que depende muchas veces también de la propia disposición del alcalde, del equipo de gobierno, en fin, estar pendiente siempre, ¿no? ¿Se va a unir también a esta iniciativa de Gijar? Ya, el otro día a la reunión lo hablamos y yo creo que es completamente necesario. El servicio, haya o no haya policía, y no solo con los vados de la vivienda, sino además con las plazas reservadas a minos válidos, con los aparcamientos que pueden dificultar el tránsito en la circulación en cualquier punto, ocupando una carga y descarga, no solo los vados. Si es verdad que el servicio de cuando una persona, una familia, paga su vado es para que se le respete y es importante que el vado cumpla su función cuando no se respeta, es decir, tanto por la sanción administrativa que le pueda caer al conductor que haya estacionado mal el vehículo, tanto como por la retirada del vehículo, es decir, haya o no haya policía es importante, pero además también en el resto de zonas del municipio donde puedas encontrarte con un vehículo estacionado en una zona de accesibilidad en la que alguien con movilidad reducida no puede acceder a una acera, como he dicho, en carga y descarga, en aparcamientos para minos válidos, y es verdad que un municipio solo tirar de esto tiene que recurrir a un servicio externo, o incluso los tres en un servicio externo, pero creo que podría dar el ancho incluso para hacer un anexo a esa asociación de municipios en el que se pudiera incorporar también el servicio de grúa, podríamos perfectamente en las instalaciones municipales del municipio creo que preparar un depósito de vehículo y coordinarlo perfectamente, no es que me incorpore, es que yo creo que ya estoy incorporado en el proyecto. Como pueden comprobar ustedes, la importancia de hacer los servicios complementarios en los distintos pueblos, aprovechar las sinergias que se llaman, ¿qué otros proyectos, qué otros servicios, por ejemplo, también podrían acompañarse de estas iniciativas? Pues mira, uno que tenemos ahora encima de la mesa, Bejijar y Lupión, hemos hecho dos reuniones en el Salón de Pleno, Gonzalo no ha estado, pero me consta que está al día de ellos, y el servicio de guarda ahora, de vigilancia en el campo, ahora en época de aceituna, Lupión ya lo lleva haciendo tiempo, colaborando con la cooperativa, con la fábrica y con las comunidades de regantes. Nosotros hemos mantenido en la tarde de ayer y hace una semana una reunión con el presidente de la cooperativa de Lupión, con una empresa que nos ofreció los servicios, y ayer terminamos en Bejijar de hablar con las comunidades de regantes, la cooperativa y la fábrica, y a otra operación conjunta, en la que vamos a intentar que sea la misma empresa la que vigile el campo, los dos términos municipales, en esta campaña de aceituna, en la que robar puede salir muy rentable, y vamos a poner, no solo participando los ayuntamientos en el proyecto, sino más implicando también a las cooperativas, porque es importante que desde la administración pública con el dinero de todos los vecinos se guarde el campo, es importante que desde las cooperativas se colaboren en el campo, las cooperativas están poniendo la parte de quien entrega la aceituna en la cooperativa, pero para cerrar de vigilar todo el término, también van a colaborar las comunidades de regantes porque puede ser que en el término haya parcelas que sean de vecinos que no residen en el municipio y que no entregan la aceituna en la cooperativa, y por tanto la forma de que aporte a través de su comunidad de regantes, y así digamos que todos los agentes de forma escalonada ponen su colaboración para que se vigile el campo. En esto, en este ajo, por un lado está Bejíjar con todos sus agentes, por otro lado está Lupión con todos sus agentes, pero una operación conjunta en el que más o menos el reparto, por ejemplo, de los gastos pues será proporcionalmente a los términos municipales a un 65-35, que es más o menos lo que comparten los términos de Bejíjar y de Lupión. ¿En ese ajo podría entrar hibro? Pues a lo mejor también, no lo sé, o ya se busca en la vida ellos por su parte, pero es un ejemplo también de colaboración que hemos tenido, o la semana pasada que tuvimos una vuelta ciclista y se hizo entre los dos términos, salió un circuito muy bonito, un circuito cerrado a varias vueltas, y no es que en cuantas cosas se pueden colaborar, yo creo que la colaboración a lo largo del año, al menos con ellos, es constante, y todo lo que se pueda participar entre las tres administraciones será siempre más ágil y más efectivo, porque seis ojos siempre ven más que dos. Porque claro, Gonzalo, la campaña inminente, campaña de la aceituna, además de haber sido una preocupación constante el tiempo en estos últimos meses, ahora se suma esa preocupación por los posibles rabos, incluso la subdelegación del gobierno adelantaba también, ¿no?, el servicio que ofrece la Guardia Civil de Vigilancia, y muchos municipios están también prestando esa colaboración. Sí, sí, aparte nosotros ya llevamos, alguna vez que otra ya hemos colaborado, sobre todo en años que ha habido buena cosecha, donde hay gente que termina la campaña de aceitunas y se dedica luego a recoger aceitunas de otros sitios que no son suyos, entonces ya hemos hecho alguna actuación, como ha dicho Diego, con las comunidades de regantes, con cooperativas, incluso hemos metido también a los del coto de caza, porque estos guardas, aparte de guardar la aceituna, pues a la vez pueden hacer, prestar otros servicios, que es el guardar y el tema del furtiveo, también lo pueden solucionar, entonces ellos pues han puesto también de su parte y han colaborado también en estos proyectos. La verdad que, como dice Diego, estamos abocados a eso, a entendernos entre municipios, y sobre todo que somos límites, e intentar así solucionar muchos problemas que tenemos, ya no solo en tema de servicios, sino en tema de prestarnos maquinaria, o prestarnos cualquier cosa que un municipio no lo tenga, y al otro le haga falta, que nosotros siempre, aparte, ya no solo con ellos dos, sino cuando había otros alcaldes, pues hemos estado siempre abiertos a eso, cuando hemos necesitado algo, yo es raro, la vez de que no estoy llamando a Juan Matías, o a Diego, oye, que necesito esto, y ellos me dicen, sube y lo recoge, o ellos igualmente, estamos abocados a eso, y yo creo que, aparte de que sería menos costoso estos servicios, si colaboramos entre nosotros, podríamos ampliar el servicio que se le da a la ciudadanía de nuestro municipio. ¿Se suma a Ibros o no? Por supuesto, está claro, es lógico y normal, es verdad, nosotros ya habíamos empezado también a tener las reuniones, pero, como dice Diego, y es evidente, seis ojos van a ver siempre mejor que dos, y sobre todo también la unión y unificar, de que al final puedas cubrir muchísimo más territorio y más servicios. Como ha dicho Gonzalo, no solamente que seamos alcalde de cada municipio, es que tenemos, es la necesidad de los pueblos pequeños, que estemos apoyándonos, que estemos con la necesidad de que, hoy te dejo yo a ti, tú me dejas a mí, porque es la única forma de que al final los pueblos pequeños también puedan hacer actividades, desarrollar proyectos, y darle cobertura a cuanto más servicios se le pueda dar al ciudadano. Así que, me uno luego, me uno a la reunión, que es interesante, a nosotros igual, interesante, y sobre todo también, porque, por cómo estamos, que ojalá cualquier municipio pudiera tener, en vez de dos guardas, seis guardas, en vez de, lo que hemos hablado de, tres policías locales, los diez, y numerosos servicios que tengas, y puedas tener cada vez más personas, para poder prestarlos en las perfectas condiciones. Así que, me uno a la reunión, para concretar luego ya los puntos, que me vayan marcando. Bueno, esto es política en directo, nunca mejor dicho. Me quedan apenas unos minutos, pero sí quisiera terminar con una breve valoración, al menos, estamos en ese margen, que se llama de los cien días, ya han pasado, de los gobiernos municipales, desde las pasadas elecciones municipales, una valoración, una impresión, de, bueno, de lo que ha pasado, ¿no? Yo sé que es poco tiempo, y normalmente lo que se suele hacer es continuidad de proyectos, o todo lo contrario, o nuevas ideas. Vamos a hacer esa ronda, por los tres, Juan Matías, empezamos contigo. cien días de gobierno municipal, en este caso, en Ibros. Sí, vamos, nosotros, lo que estamos haciendo, más o menos, es una continuidad. Estamos cerrando proyectos que teníamos ya definidos, teníamos presentados en el programa electoral de los cuatro años anteriores, donde ya estamos definiendo, estamos ya concretando, administrativamente ya se están cerrando los puntos y las necesidades, que es la que ahora mismo es administrativamente, sobre todo proyectos más importantes, y luego la línea, más o menos, en la que estábamos trabajando, la línea continuista, de lo que es darle cobertura a los servicios, poder llegar a lo más, o estar pendiente de cualquier ciudadano, y en esa línea es más o menos en la que estamos ahora mismo trabajando. Si es verdad que quisiéramos, y estamos en un punto de que quisiera, yo ya estoy ahora mismo en un punto impaciente, y quiero que ya, en diciembre, tenga ya los proyectos que más necesidad, ahora mismo Ibros necesita. Pero bueno, vamos con buen pie, y en esa línea en la que estamos ahora mismo siguiendo. Concretar, dejar definido, para ya a partir de estos dos próximos años, pues ya lleguemos a lo que es la ejecución de los proyectos. Balance en lupión. Bueno, como han dicho antes los compañeros, el micrófono cerrado, que sí, yo llevo ya muchos años, y bueno, la verdad que, como dice Juan Matías, política más continuista, pero intentando de solucionar, sobre todo, los fallos que hayamos podido ver en las legislaturas anteriores. Ahora, de todas maneras, en esta legislatura, pues, llevo un grupo de gobierno nuevo, con concejales nuevos, con nuevas ideas, y se van haciendo cosas puntuales, y sobre todo, pues, nosotros nos tenemos que diseñir, a lo que dijimos en la campaña electoral, que teníamos un programa electoral, y lo que, las ideas que plasmamos en ese programa electoral, las que, vamos ahí, intentando, que, bueno, que ya se están tomando iniciativas, por ejemplo, decíamos de que, en el programa electoral, que queríamos hacer, un centro de día, para que las personas mayores, pudieran estar en nuestro municipio, y no tuvieran que abandonarlo, y ya se están, bueno, las conversaciones, y se ha hecho ya una modificación de crédito, para adquirir los terrenos, donde van a, donde se va a hacer, y sobre todo, que es el punto principal, que, en el que nos vamos a ceñir, en estos cuatro años, es el tema de la vivienda, la vivienda, la vivienda es una cosa muy importante, en el municipio, la mayoría de la gente joven, que, que se casa, o se junta con sus parejas, abandona el municipio, porque no teníamos vivienda, para que, y entonces, claro, eso también crea una despoblación, que poco a poco, la gente mayor, pues, por desgracia, nos deja, y, y claro, pues, no hemos puesto, mano a la obra, las administraciones, es verdad, que, que hablan mucho, como hemos estado hablando, del reto demográfico, y de actuaciones en los municipios, para que no, para que no se queden, sin gente, pero, no llegan esas, esas actuaciones, no llegan, por lo menos, a los pueblos tan pequeños, como nosotros, no llegan, nosotros no hemos, no hemos fijado hacer un, un parque de vivienda, pública, municipal, y, y poder poner vivienda, a coste, muy económico, y social, para, para la gente, y que la gente se pueda, pues, cuando se junten, o tengan familia, o familias que vengan de otros sitios, que puedan tener, una vivienda, donde, donde quedarse aquí, en nuestro municipio. Diego Soriano. Los míos, se han sido más loco, no me ha ido, pues, Matías, ya después de cuatro años, va como, como un cuete, y, y Gonzalo, después de doce, creo que son, pues, va como un torpedo, ¿no? Entonces, pues, ya todo en continuidad, su proyecto, si es verdad que en Mejija, en los últimos años, han sido, eh, un rocambolesco, ¿no? En el tema político, dos mociones de censura, ocho alcaldes, nada de tiempo, no hay proyecto consolidado, si es verdad que nosotros retomamos el pulso, por donde lo dejamos, Mejijara le metimos, le metimos mano bastante, en el tema de, de articular los automatismos, cómo coordinar los departamentos, eh, y en este frenazo de este año y medio, muchos de esos automatismos se han perdido, estamos como viviendo un déjà vu, volviendo a recuperar, eh, que los departamentos estén conectados entre sí, que, que funcionen bien, y, y recuperando un poco el pulso también de cómo llevamos nosotros la gestión, hay que recordar que a Bejijar, en el plan DUC 5000, venían ocho millones de euros para toda Andalucía, y Bejijar se, se adjudicó con un proyecto integral para ser autosuficiente, cien por cien en luz, acumulando a batería, dos millones trescientos mil euros, cubiertos al cien por cien, de los fondos Next Generation, eh, pues estamos con la, con la gestión, por suerte, fue poco antes de las elecciones, cuando llegó la resolución, hay que corregir algunas cosas, de, errores de cálculo, de, del IDAE, y estamos en ello, pronto, pronto empezaremos a, a poner esos parques fotovoltaicos, que uno, por cierto, de los parques fotovoltaicos, viene a alimentar la, la depuradora Bejijar Lupión, la depuradora de, de agas residuales, que también es compartida, y, bueno, uno de los grandes gastos que tiene la, la depuradora, el consumo de luz, por ahí, eh, ya vamos bien, otro, de los aspectos, era la orden City, para la transformación digital, de, de la gestión municipal, con un cuadro de mando único, en el que a través de, de sensórica, el ayuntamiento pueda tener en todo momento, los datos que te ofrece el municipio, sobre lo que ocurre a nivel de, tráfico, aparcamiento, control de, de gestión, de la iluminación pública, del riesgo inteligente, de los parques, de, de todos estos ámbitos que, que te puede dar la tecnología, que, que parece ser que después de todo el verano llamando, tanto para la residencia, como para, para la orden City, ambos proyectos se, se ponen en marcha, o así me lo hacen llegar, desde el gobierno de, de Andalucía, y recuperando todo el pulso ese, en la gestión de los fondos europeos, es verdad que, el equipo de gobierno nuestro, que repite, y además se refuerza con, con una nueva concejal, hemos sido muy eficientes, muy efectivos, y, pues recuperando el pulso, recuperando los contactos, con, con todos los consultores, con todos los técnicos, con todos los especialistas, y, y la gran noticia también de que la, la justicia no ha dado la razón, con el tema de la residencia de ancianos, después de llevar paralizada, por una cuestión, que no tenía sentido, o así lo entendíamos nosotros, la residencia fue, concedía a una empresa, que quería transformarla, en apartamentos residenciales, se le pasó el plazo, para intervenir la obra, por suerte, se le pasó el plazo, nosotros, le rompimos el contrato, porque no había cumplido, ninguno de los parámetros del contrato, y ahora vuelve la gestión municipal, si no recurren, tenían hasta el día 9, no tenemos noticias, de que hayan recorrido, a la justicia andaluza, y la residencia, después vuelve a la gestión municipal, y ya estamos dando los pasos, para ver el estado de ejecución de la obra, los proyectos de finalización, de la obra ya estaban hechos, pero los precios han cambiado, la verdad que los precios han salido mucho, pues para calcular, la inversión que le falta, sacar la licitación, la terminación de la obra, la gestión, una residencia, que tiene 59 plazas, y 21 plazas de centro de día, que generaría 30 puestos de trabajo, en ingresos, en sueldos, puede suponer medio millón de euros, cada año, para trabajadores del municipio, 30 puestos de trabajo, es importante, más la empresa auxiliar, que alimentaría la residencia, y bueno, pues en esas cositas, en esas cositas, nos hemos estado entreteniendo, además con el conque, de que en Mejija, el ayuntamiento, tiene un problema de empleado, es muy corta la plantilla, y a lo largo del verano, pues nos entretenemos, en hacer tres fiestas, que son las de Santiago, las de la estación, y las de septiembre, con la mitad de la plantilla de vacaciones, con la mitad de los consejales de vacaciones, y un poco desbordados, si es verdad que ahora, pues empezando ya a disfrutar, un poquito más, de lo que es la gestión, de poder estar metido en verea, de coger el presupuesto, de estriparlo, abrirlo en cana, preparar un buen presupuesto, para el año que viene, y así hecho a nuestro gusto, con una mayoría absoluta, en el que podamos planificar bien, la ejecución de todos los proyectos, que tenemos en el programa electoral, como es deber de todos, el programa electoral hay que cumplirlo, pero ya empezando a planificar, de forma seria, de forma contundente, estos cuatro años, los que tenemos que dar una respuesta, que Bejijar se merece, después de tantos años de incertidumbre, de cambio de gobierno, de descontrol, el ayuntamiento ha funcionado, porque tiene que funcionar, porque no es una empresa, no se puede cerrar, pero ahora tiene que empezar a dar respuesta, real a las inquietudes, a las necesidades de los vecinos, y estamos en ello, y disfrutando del proceso. Pues vamos a dejarlo ahí, ¿qué te parece? Diego Soriano, alcalde de Bejijar, gracias. Muchas gracias. Matías Reyes, alcalde de Ibro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gonzalo Rus, alcalde de Lupión, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros nos encontramos aquí, la próxima semana, ya lo saben, la Plaza de los Pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!